En este momento nos vamos a enlazar con mi compañero Roberto López Volvera hasta Qatar. ¿Qué digo? Robert, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti. Saludos, mi querido Paco. Abrazo para Marta, para todos los que están ahí del estudio. Fuerte abrazo para ustedes. Qué placer saludarles. Desde aquí, desde Doha, seguimos en este club de playa donde se ha terminado ya la fiesta mexicana. Y es quizás una situación de sinsabores, quizás de contrastes. Para muchos mexicanos es una fiesta estar acá, pero para otros que han venido y que han gastado muchísimo dinero, ya no tanto, por lo que ha visto con la selección. Un combinado mexicano que no ha podido ganar, que no ha podido convencer, que ni siquiera han marcado goles y por eso se han desprendido ya muchos de ellos de sus boletos. Otros han aprovechado para, pues quizás comprarlo más barato porque no tenían el boleto para México-Arabia Saudita del día de mañana. Pero bueno, también yo un poco triste porque si bien es cierto que hay emoción por ver a México jugar, estoy triste porque voy a tener que despedir este bigote tan hermoso el día de mañana. ¡Ay, por fin! ¡Bendito sea el reador! ¡Bendito sea Dios! Tan, tan nutrido que está tu bigote. Esa manifestación de hormigas ya va. Sí, tan tupido, tan tupido. Pero me imagino que también Quique Villanueva, igual que yo, ¿no? Ya tristó. Está de vacaciones que se cuento. Sí, bendito Dios, también lo mandamos a la casita. Se dejó completa las barras. Es cumple. Oye, mi amor, de cuándo... Bueno, bueno, pero acá andamos. La fiesta no termina en Qatar, mi querido Paco. ¿Cuál es la expectativa que se tiene entre los mexicanos que están ahí para el partido de mañana? Hay muy poca ilusión, mi querido Paco, por lo que hemos visto en los últimos dos partidos, ¿no? Mucha de la afición mexicana que se haya sentido mundial tras mundial. Conocemos la fiesta, lo que hacen los mexicanos que van a estadios cuando no juegan la selección. Van a un Belger contra Croacia y de pronto empiezan a gritar y ya lo ve, ya lo ve, somos locales otra vez. Pero sí ha venido a menos en los últimos días. Hemos visto incluso muchos mexicanos que ya no traen la camiseta, te acercas a ellos. Y no, es que ya la camiseta ya ni quiero traerla porque no me está gustando esta selección. Estoy triste porque además gasté muchísimo dinero. Qatar es muy caro y creo que no ha valido la pena porque no me han remunerado. ¿El dinero o la pasión o la entrega con lo que esperaba yo ver a la selección? Así me dicen varios mexicanos por acá, Paquito. Oye, mi Robert, ¿se puede conseguir un tequila? Ya vimos que cervezas de a 15 dólares, pero ¿un tequila cuánto te cuesta? A ver, ahí te va. Voy a hacer algo que no debería hacer. No venía preparada. Ven para que, hermanito. Con eso, con eso, con eso de allá. Perdónenme, sé que ya no está, ya no está. Es que, bueno, a ver, ven, 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 ven. A ver, tráelo, tráelo, tráelo. Me van a traer algo, rápidamente. A ver. Se puede conseguir una botella. Ahorita el mexicano llegó con nosotros y nos dijeron, ustedes se ven bravos y tenemos nuestras botellitas de agua en la mesa que tenemos cercano acá y nos echaron un poco de roncito. Y le dije, ¿cómo le hiciste para conseguir esa botella? Me dice, el arte del mexicano. Le dije, ¿cómo la metiste? ¿Qué? Y me dijo, en uno de mis pliegues, en uno de mis pliegues, así me dijo. ¡Dios! Como el globo de mí. A ver, hermano, ¿qué traes? ¿Qué traes? Eso vas a ver más anís que otra. Vas a ver más anís esa botella. Oye, ¿cómo la metiste? En uno de mis pliegues, no fue broma. En mis pliegues. ¿Cómo? Pues no se ve tan pliegudo, ¿no? Como para esconder una botella. Sí, los mexicanos siempre podemos. Oye, ¿y la ha ido dosificando? ¿Con eso vas a agarrar la fiesta hoy? No, ya la agarré y mañana sacamos otra, ¿cómo no? Ya encontramos aquí dónde. Mañana se le acaba. ¿Se puede conseguir una botella? Sí, se puede. Hasta dos. Hasta dos botellas le caben en los pliegues. Gracias, hermano de Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo ven? Oye, ¿y el tequila legal en cuánto te cuesta? O sea, uno que te sirvan en un bar. Es muy caro. Más o menos una botella de tequila en un bar, ¿cuánto cuesta? Como seis mil, siete mil pesos. ¿Barato? No, no, no es barato, no es barato. No mientas, no mientas. Como seis mil, siete mil pesos. Oye, Roberto, yo sé que tú te portas muy bien y eres como de esos caballos que van tapaditos, pero ¿qué tal las mujeres? ¿Hay mujeres guapas? ¿Qué tal es tus compañeros los que sí ven, los que sí pueden ver eso? Mira, Marlene, te voy a decir algo, como la mujer mexicana no hay dos, un ejemplo de ellos son ustedes. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo quieres, te infeliz? Más de la tequila, yo pago. Yo por eso me voy a dejar el bigote. Eso, bigotona, bigotona. No, la verdad es que sí hay mujeres árabes muy guapas, incluso la DJ que estaba tocando aquí, de muy buenos bigotes, ¿eh? De muy buenos bigotes, tengo que decirlo. Ay, bueno, gracias, Roberto. Al ratito platicamos otra vez. Pórtate bien, no te pongas muy borracho, no te juntes con la gente que anda ahí haciendo... Que tiene unos pliegues tan... Sí, hombre. Tan llenos. No, pues ahora busca más personas con más pliegues para que te pongan... Es una investigación a profundidad que estaremos haciendo para todos ustedes. No te gusta, hermano. No, de luego les van a revisar los pliegues. Sí, hombre. Imagínate.